¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Gatotoro, yo soy Gatotoro y esta vez estamos en Zombie Army 4 Y estamos con Joe de Pro, ¿Cómo estás Joe de Pro? Muy bien, muy bien, aquí listo para matar zombies, ¿Cómo estás tú mi buen amigo Gatotoro? Muy bien, la verdad estoy muy bien y pues me da gusto seguir con esta saga que es, está genial la verdad Después de que jugamos Guerra Mundial Z, yo creo que esta es idónea para seguir con este tipo de juegos Y pues vamos a darle, ¿No? ¿Ya estás listo? Yo nací listo amigo Ok, pues vamos para allá ¡Ah! ¡Uhh! ¿No encontré los mojote? ¿Quién es? Estoy listo por la acción Porque yo no estoy listo Vamos a salir de este bloque Uy mira Uy aquí sí está pesado Mira ahí hay gente ¿Es un zombi o es una persona? Es una persona, mira es un nuevo amigo Wow ¿Qué piz con eso viste? ¿Por qué dijiste? Uy no ¿Es el que hace ruido? ¿El que oye por ruido? Se lo comió Se lo comió Es un arrastrador simple ¿Arrastrador simple? ¿Así los llaman? Bueno yo les digo así porque en modo horda es muy común que te toquen arrastradores Ok, hay que investigar por aquí Espera, espera No me hubiese dejado ningún coleccionario por aquí No hay luz, reinicia los disyuntores ¿Qué hay uno? Creo que eso no es Cuidado, cuidado que se oye Ah, llegaron los arrastradores Y si da miedo esta área Así trascuro Y con los arrastradores desluchándote Si ganó Vamos por otro distrito Aquí afuera del pasillo hay gente Ah, ya ves que te marca como un radar así Si Y el sonido de ellos Ese que grita Esto si estaría perfecto como para película de miedo Si va Imagínate meterte a esta zona Y sin luz Y todavía con la idea de que algo puede estar acechándote Encontré otro disyuntor, voy a activarlo Listo, dos Dos de cuatro, eh Si, si, si Cuidado que atrás los trajes Tengo un nuevo amiguito Tengo dos nuevos amiguitos ¡ío! Hemán ¿Cómo hay que correr? ¡Qué Nameal! Pues yo creo que hay que cubrirse correr Porque si no nos Encierge ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! supuestamente nos marca que nos marca que dejamos disyuntura, oh que te paso? un lanzo ya más no fregues ay no, no me imagino yo voy a salir no, no voy a salir ¿Qué pasa? ¿Dónde está el maldito? No, 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 no. voy a recargar no voy a por ti unos cuantos juguetitos uy ya lo vi que entre aquí tengo una ay no me maté estoy muy locochón vamos a morir, es raro no, no, no ay no espera, espera lo puedo lograr, lo puedo lograr no se fue y nunca volvió tengo que matarlo para recuperarlo pero ya estoy muriendo ok, nos quedamos en el último punto de control ya sabes ya sabes si van a llegar ahí o si es que no te vayas a ahí te vayas a adelantar muchos de los que te van agando ahí Y ya sabemos que viene del elevador Lleva munición y lleva cositas Una mina aquí Voy a poner otra mina de este lado Y voy a correr unas granadas que están aquí Listo Vamos, ¿a dónde se supone que entran? Por esa puerta Ahí viene Tomala No les doy nada de las granadas No, esto es nada, les hace daño Ay, qué tonto Y me piensas que no me enseñaron de hacer algo porque Son muy madres No te voy a ir sin cerrar ahí Bueno, yo te juzgo Lo bueno es que con el fuego que tiran les hace daño a los otros Ok, aquí hay una mina, ten cuidado Aléjate antes de que entren Y voy yo a cargar munición Boom Gigante blindado Abatido Don't give up We'll get through this No, me bajo 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 Va todo, solo cúbreme No voy a venir Ok, vamos por municiones Uy, ¿qué? ¿Se bogearon o no van a explotar? Pues ya se bogearon ¿Pero no explota el tanque cuando se muere? Ok, ya sepan, al menos de que le dispares Dejaron un lanzallama a cada uno Así es que, pues, traete uno ¿No? Y ahora mismo ¡Suscríbete al canal! Voy a ir con cuidado ¿Y si arriba no hay nada? ¿O aquí? Ah, mira un cómic ¿A dónde? Aquí en esta cajita Bien, entonces Lo que se nos complica bastante son las manos, ¿va? Sí Casi nunca aparecen Se oyen como zombies, ¿no? Arrastradores, ¿no? Vamos a buscar aquí, ¿qué hay? A ver Son como oficinas aquí Están trabajando estos hombres Después Después Se murieron Abre bien los ojos Puede que haya un coleccionable por aquí ¿Qué hay para cargar munición? O peor Otro Lanzallamas Mira, hay uno de estos Elépticos Que Me encontré un kit Mejoras aquí Uy, sí, es verdad No lo había visto Genial ¿No quieres el... Este? ¿Cuál? Este No, llévatelo tú ¿En serio? Sí ¿Por qué no lo hiciste? Entonces, no lo necesitas en muy Son muy buenos Sí, pero luego me ando muriendo Minas, aquí hay Mira Voy, voy, voy ¿A dónde estás? Arriba ¿Arriba? Sí ¿Arriba de dónde? De las escaleras Ah, espera, espera Es que estás muy adelantado ¿Qué tienes allá? Mira No avances de mucho Nada más mira el ring ¿Se están agarrando? A ver que se peleen Y el otro está en la cuerda No No puede bajar Pobrecito ¿Tendrán inteligencia propia? ¿Qué harán? Pues quién sabe, amigo Pero ya se me fue El Tarnelo Álvarez Sí Y Mayweather Por eso me preguntan ¿Tendrán inteligencia? Porque ya ves el del acuerdo He estado tratando de subir Quién sabe, amigo Pero Ya con el que te persigan Ya los hace Peligrosos ¿Qué encuentras eso? No sé que esta plaquita Está muy rara Mira Una muñeca Le jalea la Da miedo Las muñecas Bastante A ver ¿Me abro una mano? Uy Este charcote De sangre ¿Qué pasó aquí, amigo? Como que se resguardaron De algo Pusieron como Eso de barricada Para disparar Y algo los Mató ¿Los arremestradores? Pero se ve que fue algo Más grande Algo peligroso Cuidado aquí Ándale, bro Aquí se ve que nos van a salir Pero Algo bueno Ya me dio miedo, amigo Oye, oye Escuchas? Muchos arremestradores Oye Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, no ¿Cuántos arremestradores? Son muy peligrosos Cuidado Cuidado, ese tricomo Cuidado, eh Cuidado Debe de haber un interruptor Dice El explotaste Si es que estaba aquí el El bidón El bidón Y hace cuenta que Cuando pasó Le dispare al Al zombie Y le Dispare también Por aquí ¿Hay que bajar? Sí ¿De nuevo? Ahí voy Ah, se abrió la puerta De ahí atrás Cuidado Cuidado Son mis 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 ¿Puiste estar viviendo o no? Te voy a dejar vivir Eres muy malo amigo Arriba, arriba Se quedó de miedo Pero está cayendo en el camino próximo De todos lados es un emboscado arriba ¡Emboscado! ¡Chú! ¡Tú! ¡Mamá! ¡No me dices! Tomás están destruidos ¡Puiste! ¡No me dices! 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 Estoy recargando Creo que ya los mataste Se tiene que romper el sello, bro Acércate, viejo Acércate Ah, ya se rompió el sello ¿Cómo romper un sello en tres pasos fáciles? Matando zombies ¿Ya recargaste? Ahora sí, vamos a avanzar Cuidado Nada más recuerdo, no hay vuelta atrás Bien, investiga bien aquí Seguimos en una oficina ¿Qué es eso? Ni yo lo sé amigo, ni yo lo sé El globo, el globo ¿Me disparaste y se vio el globo? Sí, o sea, le disparé a la casita Este... Se abrió un globo y esta cosa Mira, ya se fue ¿Qué será? ¿Será que ya no habrá muñecas? ¿Y habrán cambiado por eso? No lo sé amigo, pero... No, creo que las muñecas siempre estarán ahí De aquí venimos, ¿no? Sí, creo que sí Ok, pero hay que regresar por las cargas, ¿no? No, 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 no Che¬ 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 Tú ya tienes la carga No la estoy buscando Mira aquí hay un kit médico Ahí te lo muestro Yo tengo una Voy por el otro Sí, a mí me muerto Un que está ardido al parecer Uy, no he armado Uy, no Armado con torreta Uy, se me lo hicieron ¿Te bajó? Sí Tienes el kit médico, activalo Uy Uy, me lo dejé activar Con coseta Ok, espérame Porque tengo el Aquí el armado este ¿Ya te moriste, va? Sí Tienea Bien ¿Qué? ¿Qué le llora, no? ¿Cómo lo hice? Sí ¿Qué le llora? ¿Qué le llora? ¡Vamos! ¡Ay, no manches! ¿Son dos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Salen de la nave esos tipos! ¡Estos tipos les gusta salir de la nave! ¡No! 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 ¿Cómo corren? ¿Qué es? Si acá es... Las cargas, ¿no? Sí, al parecer Voy a ir rápido No, pero no puedo ¿Dónde se ponen las cargas? ¿Será? ¿Será porque falta la otra? Sí, falta la otra ¡Oh, no! Tengo que regresar por ese tipo No puede ser ¡Ahhh! 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 Esto me tiene que dar bien Y así ¿La otra creja está aquí arriba o una? Sí, arriba Es que vienen en la marca ¿Dónde están saliendo esos zombies? ¡Ahhh! 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 ¡Uy! ¡Esta es muy buena! ¡Ya murió ese tipo! ¡Ahhh! ¡No creías! ¿Dónde está la carga? No te lo... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Uy! ¿Quién me está quemando? ¡Ah! ¿Reviviste? ¡Me asustaste, bro! ¿Vienen los esos? ¿Los esos? Sí, aquí están. Aquí afuera. Vienen en orden. Vienen más, sí. Hay una pegatina, sí. ¿No me tiró? ¿Le quedó el rostrador? No, de tirar granadas. ¡Ah, no! ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Sí, sí, me había echado. ¡Uy! ¡Ya me bajó! ¡Uy! ¡Uy! ¿Lo mataste? ¡No! 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 ¡Ya reviví! ¡No! ¡Curru! ¡Uy! ¡Tú te tiras, eh! ¡Uy! ¡Estoy muy tocado, bro! ¡Muy tocado! ¡Demasiado, eh! ¡Tocadísimo, diría yo! ¿A dónde se ponen las cargas aquí? All never poison Gotham ¿En serio? Dice sobrevive hasta que abre la- Ay no... ¿Qué es esto? ¿Atrás? Huyo ¿Qué si se puede? ¿Qué si se puede? El problema es que estás viniendo de ahora de este lado ¡Legas! ¡Papac! ¡Legas! ¡Muy bueno! ¡Legas! ¡Corre, corre! ¡Ya se abrió! ¡Genial, corre! ¡Oye, mira! Mañequito Para asustarnos solamente Ya llegamos Vamos Uy, qué bueno Capítulo completado, muy bien Estuvo mucho pensado Si este video te gustó Te invito a que te suscribas Le des a la campanita de las notificaciones Compartas con tus amigos Y nos vemos hasta la próxima Adiós amigos